Ayer tuvimos dos focos de incendio, en el mismo ambato, una en la parte de los Varelas, creo que es la parte de Varelas, Bolsón, La Puerta, y otro en lo que es la parte de camino a las juntas, entre Rodela y la Junta, más precisamente la parte de Villa Elisa. Ahí estuvimos trabajando conjuntamente con incendios forestales, bomberos de la provincia y baqueanos, gente del lugar. Hoy por hoy, los dos focos están controlados, lo que sí hay parte de actividad todavía en la parte de la cumbre, en la parte del Bolsón, en los Varelas. ¿Están tipuladas el número de hectáreas que fueron dañadas ante este incendio? Ahora vamos a hacer un relevamiento, pero creemos que entre 2.500 y 3.000 hectáreas. Ayer, más que todo, nos jugó en contra el tema del viento. Hubo ráfagas de más de 70 km por hora en la parte de Villa Elisa. Y eso hizo que cambiara de escenario todo lo que es la parte del fuego. Se dirigía para un lado y después cambiaba y se dirigía para el otro. Así que fue muy importante la actuación, más que todo, de bomberos y de la brigada contra incendios forestales. Gracias. 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 Gracias.